¿Qué es el caso de Naomi Arcentales? Porque el tema de la violencia de género no es un tema que le compete únicamente defenderlo a las mujeres, le compete a todos los hombres y mujeres de este país para erradicar esas cifras macabras que tenemos de que 7 de 10 mujeres son víctimas de violencia de género, ya sea violencia psicológica, violencia económica y la violencia física, que es la última etapa de la violencia. Pero el caso Naomi es el caso más emblemático del país en torno a la violencia de género. El caso Naomi representa y defiende a todas las mujeres que de una u otra forma han sido vulneradas y que hoy por hoy sus expedientes en fiscalía, en las cortes y tribunales del país están abandonados, están olvidados. El país apoyó masivamente, el día de mañana se cumplen 30 días, un mes de la muerte de Naomi. Apoyó masivamente la lucha por descubrir este hecho que conmocionó a un país. No solo por tratarse de Naomi, sino porque el principal sospechoso es una persona que ejerce las funciones de fiscal en la provincia de Manaví. Y eso nos llevaba a presumir que podía existir un espíritu de cuerpo para que el tema quede en la impunidad. Yo le digo ya ni hoy día con mucha frontalidad. El mejor amigo de la impunidad es el tiempo y lamentablemente nosotros no estamos recibiendo la atención debida por parte de la Fiscalía General del Estado. Y se lo dije a la señora Fiscal General. Desplazó la investigación desde la ciudad de Manta a la ciudad de Guayaquil. Sabe que el único testigo presencial que ha rendido versión es el señor Juan Carlos Izquierdo. De ahí, ninguno de los testigos presenciales al primer llamado no acudieron. Y al segundo llamado que era el día de ayer, la señora Fiscal aparentemente resultó positivo para COVID y tuvimos que esperar que desde Quito de la Fiscalía General del Estado nos asignen un nuevo fiscal. El día de ayer se nos asignó el nuevo fiscal, la doctora Patricia Morán, y la doctora Morán dijo, yo no puedo recetar las versiones señaladas para el día de hoy porque no conozco el tema y tengo que leer cuatro cuerpos. De tal forma que el día de ayer que estaban agendadas todas las versiones para los testigos presenciales de los hechos que participaron en esa reunión del 12 de diciembre, se suspendieron. De tal forma que se sigue dilatando la investigación, se sigue obstaculizando la investigación y eso es lo preocupante. El mejor aliado de la impunidad, el tiempo. Así es, sí tiene usted toda la razón, abogado García, pero vamos desenredando un poco el caso para poder ir actualizando a las personas que siguen muy atentamente el desarrollo del caso de Naomi Arcentales, como usted lo ha dicho, como un caso emblemático, porque ese mismo día fueron violentadas otras mujeres y quizás muchas de ellas también fallecieron. Digo muchas de ellas porque lamentablemente no he podido confirmar cuántas, cuántos casos hubo ese mismo día. Pero aquí se sabe que cada 48 horas muere una mujer de manera violenta por un caso de femicidio o por un caso de violencia intrafamiliar. Quisiera saber, nos quedamos en qué iban a hacer una segunda autopsia, la cual se realizó. ¿Qué pasó con esa segunda autopsia y qué se sabe de ese análisis, de ese examen? Yanet, solicitamos una exhumación de cadáver y una nueva autopsia porque observamos inconsistencias en la primera autopsia. El resultado de la segunda autopsia ya fue remitido a la Fiscalía. Lamentablemente, para la investigación, yo como profesional del derecho, como defensa técnica y hasta la propia, hasta los propios periodistas o gente de medio, hasta ellos, tienen la prohibición de la difusión de la información de carácter reservada o restringida que constituye un delito. Pero yo sí, lo que sí le puedo decir es que ninguna autopsia en el mundo puede determinar la causa subjetiva de la muerte, si fue suicidio o no. Lo que determina una autopsia es la causa mecánica de la muerte. De tal forma que es obligación de la Fiscalía, y ya lo hizo, señalar día y hora para que rindan versiones las personas que realizaron ambas autopsias. Y ahí sí, determinar las inconsistencias, las contradicciones y poder ya determinar si hubo un acto voluntario suicida o hubo un acto de violencia y se maquilló el escenario. ¿Cuándo sería esta confrontación? ¿Cuándo se darían estas declaraciones para poder hacer una comparación de las dos versiones? Toda vez que, como usted lo señaló al inicio de esta entrevista, existen en este momento muchas dudas sobre posibles espíritus de cuerpo y manipulación del caso, que tienen que quedar aclarados. Es súper importante esto, doctor García, hacer un llamado a la gente a que no haga conclusiones antes de que la justicia y los técnicos lo hagan. Y por eso, pues, le doy toda la razón a usted, que mientras más tiempo pasa, más dudas se generan, más conclusiones hace la gente que muchas veces pueden estar equivocadas. Entonces, ¿cuándo se daría esto para poder, pues, ir comprendiendo qué fue lo que pasó? Por eso es bueno distraer los temas jurídicos de las redes sociales que, en muchas ocasiones, no en todas, distraen la investigación, obstaculizan el proceso investigativo. Para hoy día, a las 8 y 30, en 20 minutos, debe rendir el testimonio la médico legista que practicó la primera autopsia. Y así nosotros podemos ejercer ese derecho que tenemos a formularle preguntas en torno a las inconsistencias, en torno a las contradicciones con la segunda autopsia y las interrogantes que tenemos para ir investigando el tema y poder llegar a una conclusión en torno a los hechos materia de esta investigación. Ahora, usted manifiesta que hay varios testigos que ayer no pudieron dar la versión por este problema con la fiscal. ¿Testigos de qué tipo son? ¿Qué pasó ese día en que Naomi, lamentablemente, falleció? Mire, cuando digo testigos presenciales, es porque son los testigos más importantes de la investigación, que son cinco. Y esto sí lo puedo revelar, porque son hechos públicos que constan en la noticia criminis que yo presenté en la fiscalía. No es información reservada el hecho de que ese día, el día en que murió Naomi, en ese departamento existían varias personas consumiendo licor hasta las 5 horas 30 de la mañana. Esas personas son importantísimas que versionen, porque son quienes observaron cuando Naomi ingresó a la habitación y permanecieron durante el día siguiente en el mismo departamento donde Naomi supuestamente se suicidó. Esas versiones son importantísimas para que la fiscalía pueda ir absolviendo todas esas contradicciones que existen de la propia versión del principal sospechoso y también cotejar con las diligencias, con las pericias técnicas científicas que hemos solicitado, como la pericia de explotación telefónica, la pericia de audios, videos y afines de las cámaras, videos de seguridad del Hotel Poseidón, la pericia de identidad humana, las pericias de fijación de indicios y un sinnúmero de pericias técnicas científicas que nos podrán dar más luces en torno a lo que ocurrió ese fatídico día. Pero explícanos un poquito, abogado, es decir, el día que falleció Naomi Arcentales estaban estas cinco personas libando o tomando licor en el departamento en donde ella y Juan Carlos I. vivían. Así es, hasta las 5 horas 30 de la madrugada. ¿A qué hora fallece, de acuerdo a la autopsia y de acuerdo al informe del legista, a qué horas fallece Naomi? Mire, no puedo revelar la información que consta en la autopsia, eso ya lo mencioné, pero lógicamente nosotros, en la denuncia que es pública, hemos dicho que fallece en un laxo de tiempo desde las 5 horas 30, que aparentemente ingresa a la habitación, hasta las 19 horas 30, que resulta el hallazgo que encuentra Juan Carlos Izquierdo y el conserje del Hotel Poseidón, que es otro testigo presencial. Ahora, Juan Carlos Izquierdo ha manifestado en la declaración que dio que él no tiene nada que ver, que no es un asesino, que no es un femicida y que está allí, me imagino, para colaborar en que esta investigación se conozca. Esa es la versión que él está dando. De lo que se conoce, ¿cuál es la coartada que él presenta? Porque, digamos, que estamos seguros que estuvieron en ese departamento hasta las 5 de la mañana, pero de ahí, ¿qué manifiesta él que pasó? ¿Dónde estaba y cómo justifica que él no fue el autor de la muerte? En su versión mencionó un sinnúmero de hechos contradictorios, que los estamos cotejando, pero lo mínimo que se esperaba del señor Juan Carlos Izquierdo era que se declare inocente. Pero cuando uno es inocente, no tiene nada que temer. Mire que en la rueda de prensa se le insistió al señor Izquierdo si efectivamente había entregado el teléfono a la fiscalía para la pericia correspondiente, y él manifestó que se le había extraviado. Entonces, ¿de qué cooperación, de qué colaboración hablamos? Pero bueno, la defensa técnica, nosotros estamos aportando elementos de convicción para que la fiscalía vaya formando el caso, y una de las diligencias que le hemos pedido es el posicionamiento o el georreferenciamiento del equipo celular del señor Juan Carlos Izquierdo. Son técnicas científicas que estamos aplicando para que se investigue el hecho. De tal forma que todos esos obstáculos que nos pone el fiscal de Manaví en la investigación y la propia Fiscalía General del Estado, a nosotros no nos desaniman, nos dan más fuerza para luchar para que se establezca la verdad del caso Naomi y del caso de muchas mujeres en el país que no pueden quedar en la impunidad. Abogado García, si bien es bastante lamentable y raro, lamentable digo porque genera muchas más dudas en contra de Juan Carlos Izquierdo, si un elemento tan vital como el teléfono de repente desaparece. Pero también está el teléfono de Naomi, ese sí lo tienen y con ese se puede tener gran parte de la información que podría ayudar a dilucidar este caso, o por lo menos lo que sucedió previamente y en días previos a este fatídico hecho. Exactamente. Es importante la explotación telefónica que ya fue ordenada y está siendo practicada por los peritos de criminalística y el Departamento de Ciencias Forense de dos equipos celulares que son de Naomi Arcental de Sabando. Ahí vamos a obtener importante información, más aún, Yanet, por lógica, por sentido común. Cuando una persona se suicida, lógicamente está en un estado depresivo y cuando una persona está en estado depresivo, lo que más necesita es transmitirle a una tercera persona de su confianza, su mejor amiga, su madre, su familia, la situación emocional por la que atraviesa. De tal forma que los teléfonos de Naomi son importantísimos en la investigación. Esos dos teléfonos sí los tenemos. Perfecto. Ahora, de aquí en adelante, pues es muy importante saber todo lo que pasó, pero quisiera saber cuáles son las alternativas, porque aquí hay un caso de violación previo, cuatro o cinco meses antes de que suceda la muerte de Naomi Arcentales, y también hay unas imágenes realmente brutales en donde se ve a Juan Carlos Izquierdo golpeando de una manera realmente impactante, inaceptable, indignante, ver la manera en que él golpea públicamente, además, a Naomi. ¿Qué pasa si se determina en algún momento que quizás él no fue el autor directo, vamos a decirlo así, es inocente hasta que no se compruebe lo contrario, pero que sí pudo haber incidido en ese estado de depresión que pudo haber llevado a Naomi al suicidio, que es la versión que se está manejando en este momento? ¿Qué dice la ley? Una persona que, de alguna manera, por la situación en la que pone a la víctima, de alguna manera, no sé si la palabra es esta, pero la induce al suicidio. Sí, mire, nosotros manejamos la teoría del femicidio con la posibilidad de la intervención de terceras personas, con la cooperación de terceras personas. Eso es lo que estamos investigando. No como la fiscalía nos dijo que la fiscalía manifestó, hemos dispuesto un sinnúmero de diligencias para investigar y descartar el femicidio, cuando es todo lo contrario. Lo que tiene que hacer es investigar para saber y determinar si hubo femicidio. De tal forma que nosotros manejamos la teoría del femicidio, pero manejar la teoría de inducción al suicidio tendríamos nosotros que aplicar nuevas técnicas de investigación en torno a ese hecho, a que ella pueda haber sido inducida al suicidio. Mi pregunta, abogado, es si eso puede constituir un delito. Porque, digamos que esta situación en la que se encontraba Naomi, que era víctima, evidentemente víctima de violencia, por las imágenes que vimos, por los chats que se publicaron a través de redes sociales, ella estaba siendo víctima de una situación de mucha violencia psicológica y física. Mi pregunta es si, de acuerdo a las leyes ecuatorianas, el someter a una persona a esta situación de violencia que puede llevarle a un cuadro de depresión y finalmente a un suicidio es una posibilidad de lo que pudo haber sucedido en este caso, si eso es un delito, es decir, si Juan Carlos I en esta situación habría cometido un delito que tenga que pagar de acuerdo a la justicia ecuatoriana. Esa es mi pregunta. Sí, en la justicia ecuatoriana no existe la figura de la imputación objetiva por inducción al suicidio. Está por legislarse en ese sentido, porque el Ecuador debe avanzar muchísimo más en torno a los temas de violencia de género. Aspiremos que la Asamblea Nacional pueda tramitar esos proyectos de ley que están rezagados en torno a la defensa de los derechos de la mujer de género, de los derechos de la mujer violentada por violencia de género, porque sería importante que exista la figura de la imputación objetiva por la inducción suicida. Pues si hablamos de que el caso no quede en la impunidad, debería tomarse el caso en contexto, porque no se puede quedar simplemente y reducir todo a una decisión que finalmente puede ser personal, pero que todo lo que está atrás indujo a esa persona a tomar esa decisión y en este caso a quitarse la vida. Pero, como usted dice, se está manejando en este momento el tema de la posibilidad de un femicidio y me llama la atención que usted diga que sea con la colaboración de una tercera persona. ¿Qué es lo que está suponiendo la defensa en este caso? Porque, vuelvo y repito, la noticia crímenes que nosotros presentamos es en torno al hecho de que en el departamento estuvieron personas hasta las 5 y 30 de la madrugada consumiendo licor, de tal forma que tenemos nuestras serias dudas en torno a la participación de terceras personas, pero la participación directa, eso sí, del principal sospechoso. Y, abogado, con esto termino. ¿Qué pasa con el caso de violación? En algún momento, no sé si usted, porque el caso tuvo otro abogado también, si no me equivoco, pero se dijo que una vez dado el fallecimiento de Naomi, el caso de violación ya no valía la pena seguirlo. Mi punto de vista es que eso también pudo haber inducido a la muerte de Naomi, a la situación de violencia en la que estaba vista ella, y también ahí hay un delito. La violación pues se produjo, esto se estaba investigando, hay unos acusados, no debería quedar allí. ¿Qué opina usted? No, el tema de la violación del 20 de agosto, un delito de naturaleza sexual en contra de Naomi, no ha quedado en el olvido, ni se extingue la responsabilidad penal por la muerte de la víctima. Muy por el contrario, nosotros hemos comparecido ante la jueza de la unidad de violencia de género y la fiscalía correspondiente como víctimas indirectas. Me refiero a Sara Sabando y Ray Arcentales, que son los padres de Naomi. No se extingue la responsabilidad penal con la muerte de la víctima. De tal forma que son los jueces competentes quienes tendrán que determinar en la audiencia que se va a llevar a cabo este día jueves en la ciudad de Manta si dicta la medida cautelar de última ratio, que es la prisión preventiva o una medida alternativa, y ya le formula cargos, porque esta audiencia tiene ya dos señalamientos que han sido diferidos. Gracias por ver el video.